Hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby García y hoy vamos a platicar sobre el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una condición a nivel celular, donde hay una desproporción de radicales libres o moléculas de oxígeno sueltas y antioxidantes. Los antioxidantes tienen la función de adherirse a estos radicales libres y sacarlos del cuerpo. Cuando hay un exceso de estas moléculas sueltas de oxígeno, sucede el estrés oxidativo. ¿Y cómo se ve el estrés oxidativo en una persona cuando lastima su sistema nervioso central? Pues esta es una persona que tiene mala memoria, que tiene dificultad para concentrarse, que no fácilmente regula sus emociones, que le cuesta trabajo enfrentarse a la adversidad y que no se repone fácilmente. ¿Cómo podemos favorecer que no existe este estrés oxidativo a nivel celular y favorecer estas funciones del sistema nervioso central? ¿Qué factores intervienen para que no exista este dominio de radicales libres y podamos tener una condición diferente? La bendición es que el cuerpo cambia todos los días y si empezamos a cambiar hábitos o ponemos atención en ciertas cosas que favorecen el exceso de estrés oxidativo o de radicales libres en el cuerpo, pues podemos hacer un cambio en nuestro sistema. Un factor importante es el consumo deliberado de ciertos medicamentos. El consumo de antibióticos lastima nuestros niveles de antioxidantes y también aumenta los niveles de radicales libres. Y también hay un medicamento que se llama acetaminofén, del cual mucha gente abusa por dolores de cabeza, por cualquier cosa, consumen este tipo de medicamentos. Esto lastima las funciones hepáticas, las funciones del hígado, inhibe la producción de glutatión, que es nuestro antioxidante maravilloso por excelencia, que nos ayuda a limpiar nuestra sangre todos los días. Los niveles de glutatión se deprimen con el abuso y el uso de medicamentos. Otro factor determinante en el exceso de radicales libres es un estilo de vida sedentario. Cuando las personas no se mueven, cuando las personas no hacen suficiente ejercicio o están por periodos prolongados en reposo o sentados, esto aumenta la cantidad de radicales libres en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque el sistema de drenaje linfático de nuestra sangre se activa a través del movimiento. Eso hace que circule la sangre con mayor fuerza y con mayor recurrencia y esto nos ayuda a que se eliminen los oxígenos libres que estén en el torrente sanguíneo. Entonces los invito a que hagan ejercicio, a que caminen, a que si tienen un trabajo donde están periodos prolongados sentados, pues se muevan constantemente. No dejen pasar una hora sin pararse y caminar y dar algunos pasos y hacer algunas sentadillas y aumentar el flujo circulatorio de nuestro cuerpo para que este sistema de drenaje linfático pueda limpiar el exceso de óxido o de oxígeno libre en el torrente sanguíneo. Y por último, les recomiendo que pongan mucha atención en la alimentación. Los antioxidantes por excelencia son las frutas y verduras. Las frutas y verduras rojas tienen altas cantidades de antioxidantes. Aumenten el consumo de ellas y eso les va a ayudar también a sacar radicales libres del cuerpo. Yo soy Gaby García, especialista en salud holística y los invito a que me sigan en mis redes sociales. Facebook Gaby García Holística, Gaby García Salud Holística y en Instagram Gaby Holística.